En una semana se cierra el año fiscal de la empresa estadounidense que venderá las licencias para la modernización de la base de datos al Registro Nacional de las Personas de Honduras, y el contrato aún no está ratificado por el Honorable Congreso Nacional, debido a la tensa situación entre los diputados. Esto podría incurrir a un desfase en el proceso y generar más pérdidas económicas al país. Este contrato no es aprobado por el Congreso Nacional en el mes de mayo, estaríamos a punto de tener un desfase en el proyecto que se lleva ya de identificación nacional, y esto pues provocaría hacer nuevos contratos, habría que volver a hacer otra negociación, entonces por lo tanto lo que esperamos es que los diputados puedan tomar en cuenta, diferenciar la parte política con lo que tiene que ver con la parte técnica, porque ya con este contrato se tiene ya listo, ya se está preparado para comprar las licencias, porque es la empresa que va a manejar la base de datos, porque esta compañía Oracle es una empresa norteamericana, y en el mes de mayo se cierra la parte fiscal en Estados Unidos, y por lo tanto ellos se necesita que en este mes de mayo se apruebe este contrato. Con imágenes de Leonel Alvarado, informó Tania Elwin para Notices 6.